El kirchnerismo, como todos los progresismos, debilitó enormemente la organización popular. El movimiento piquetero y el movimiento popular en general, que en el 2000-2001 había emergido con una fuerza enorme organizada, con cientos de barrios, territorios organizados, con cientos de asambleas que después se convierten en centros culturales y sociales, todo eso el kirchnerismo lo copta, lo divide, lo aniquila. Al revés de lo que generó el peronismo, no hay sujeto bien organizado, sujeto potente, no hay dignidad alterna a la del sistema, es el consumo, son los planes.